El primer aniversario Grandes talentos de Veracruz Gente de Querétaro Gente local Y hoy eso se vio reflejado en el centro del ring Que la haya ganado Lo importante es que la gente disfrutó Y que cada vez Si antes éramos 50 personas del lado sur de Yorba Hoy son 100 Hoy vemos que también Veracruz Trae un supernivel hechizo Muchas gracias Esto creo que es resultado de la preparación Día tras día Estamos rompiendo todo en un gimnasio Entrenando otros 5 días de la semana A veces los fines de semana Mal comemos, mal dormimos No podemos viajar Muchas cosas que se juntan Pero al final la satisfacción de escuchar a la gente Esto es lucha Es lo que nos llena No importa como dice Yorba Los resultados Los resultados son los de menos Tenemos que rompernos hasta allá arriba Y la gente fue la que al final ganó Premiados con dinero Sinónimo Pues de que les gustó este combate Y de que ustedes pronto Pronto esperan El regresar Para seguir cautivando El público poblano Claro La lucha libre La lucha libre Está en el sector independiente Y se dieron cuenta Aquí no hay Que protegidos Que nada Aquí está la verdadera lucha libre Las joyas de la batalla Gente local Gente de Querétaro Gente de Veracruz Actualmente IWRG presente aquí Gente que está trabajando en el extranjero Estamos hoy aquí En el primer aniversario Y esperamos regresar Porque nos den la oportunidad Porque esto Esto no se va a quedar así Y vamos a regresar Y ahora sí Vamos a llevar la victoria Perfecto Pues nos despedimos Amigos Muchísimas